bueno el día de hoy hay un debate entre la baila y el sol para ver quién graba, porque nosotros con el Alfonso ya grabamos entonces ellos se van a debatir es piedra, papel o tijera hay tres a ver quién piedra uno, dos y tres piedra, papel o tijera piedra, papel o tijera pero más rápido es más rápido piedra, papel o tijera dale te quita el filo no te quebró una vez bueno, vamos a ver bueno yo perdí la apuesta así que me tocó que grabar la Dayana quiere comprar aquí quiero comprar de todos lados permiso que vende Dayana? que vende? lo que es que te escriba jajajaja sabe chuchitos de que van a querer? de carne de pollo de pollo, criollo, pollo de la tienda de todo permiso 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 ¿cuántos están a ganar? ella está vendiendo chuchitos por ahí tuvimos la mesa para poder chuchitos la verdad se andamos vendiendo ahora ¿cuántos quieren? no nos quieren colaborar con nosotros vamos a ver a 50 de tapas regalado pues regalado pero los que comen los que son para comer nosotros pero los que comen hay con chipilín y sin chipilín de veras quiero ver enseñales de tusa y de hojas de tusa y de hojas ahí está bueno pues entonces el día de hoy venimos a hacerle una entrega a Canche y a... a Yaki y a Yaki y a Yaki y a Yaki miren esto fue parte de Don Juan y Don Salvador que les mando esto los voy a poner por acá aquí hay una hojita y ahora si sin bromas adentro trae una base para que cuando se crean tamales o algo no se le vayan a pegar es el caldo de marisco no hombre para que no les vean los pescados los pescados este Jorge por dios bueno entonces por acá también traemos ropa ya que pues ellos enviaron una cajita y nosotros escogimos algo que según nosotros pues les pueden quedar verdad como aquí tienen bastantes niños y pues pueden escoger o ver y a ustedes mira a quien le quedan y no les dieron la ropa trajimos ropa ahí si no le quedan a ellos ahí vamos a buscar se queda viendo el canche es para el canche hay canche de todas maneras para vos no porque aquí también viene no se a los dos canche agarra la bolsa oye oye descanso canche si hoy salí ah hoy te lo mira mañana adentro no no hasta luego para el canche para el canche para el canche ya se le queda ya se le imagina como se va a ver de guapa la esposa un shortcito eh lo que mas se usa son mas cómodos son mas cómodos para hacer oficio y todo verdad si eso como para dormir cuando la lleve a la playa al canche viene otra oye jajaja a la tienda esa le va a dar cabalito a la cama bueno ahorita si aunque no quiera el canche aquí esta lo tuyo mira acercate no lo vas a tener la mujer hombre ahí esta mira es una años ajajaja 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 aja ajajaja a 만ces hermanitos el sonete eh rafuera de Roeth la playa ja la a Salt a Si va igualito Solo quiera un poquito mas grande Otra calzonetita para que se fusione Si FUSION Una playerita Cabal así como pelu Para salir Como para los nenes Bien La cintura Solo la cintura Solo la cintura del arco Lo importante es que le quede a uno de la cintura Es que son largas Es como la que tiene el canche Mira hasta donde le llega Porque el estilo así es Aquí guarda las otras que usan mas Más flojas Te quedan bien de aqui y aqui son encampanadas Son muy bonitas Un pantalon Un pantalon Otro pantalon Otro pantalon Otro pantalon Si se viene otro No La cintura Que bonito El estilo mire Bien bonito Está bonito Se miraba grande pero esta chiquita La cintura esta muy pequeña El ultimo Ese si No 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 Y sigue todavía Mira Cancha Otra bolsita Mira Cancha Si vienen cintura Ese te queda Puede Es de Como gano Para los nenes Es coge a quien le quedes Mira esos grandes caietotes Que bonitos, ése Que bonitas Para trabajar Mira Cancha Está quema el sol, eso Es así, para vos. ¿Me traes? Un poquito, ¿por más? Un poquito, ya hay ganancias. No hay nada. Se le echó una lavadita ahí. Quicha. Vaya, pues. Una cuaya. Calidad, vaya, quicha. Quicha en el baño ahí. Una cada una. Sí, sí, mira. Que no se peleen, ¿no? Esa es mía, hermano. No, ahí no se pelea. Todo amor. Lo que tiene sueño es mía, le va a hacer. Ahí todo amor, mi amor, que tienes para ti, le dice el canche. Está más limpia para usted, la vea. Aparte, el palito, ¿no? Porque vos no estás yendo a estudiar, ¿verdad? Sí. La verdad, se llenaba ahí para ustedes, vayan. Dele, pues, ya. Ah, sin que. Viene el gato. Bueno, esto es para Mayli. Como saben, pues, Mayli, pues, no puede salir también los videos, ¿verdad? Ustedes ya saben. Ok, todos vamos aquí a Jackie para que le damos a favor de sacarle y enseñarle acá al público que es lo que se le trajo a ella, por favor. Con caballando. No, para no hacer la pena. La paciencia es lo mío. Ay, pero miren, un día se le pudo. Acabar. No, pero si no, por repente, era su... Para las demás niñas. ¿Cómo lo que viene a este lado? Sí, está, ajá. Aquí lo echamos en la misma voz. Ajá. Ay, Dios mío, el día de hoy se va a usar pantalón para... Para dormir. Pan. Es que tan rico va. Tocando arriba hay bastante vacancha. Sí. Se pone fresco, me imagino. Ajá. Ahí, si no le queda a ella, le puede quedar a alguno de ustedes. Sí, pues, ahí es más o menos a quien le queda. Si no le queda a ella, le puede quedar a ustedes, ¿eh? Ahí ya ustedes van viendo ahí como familia y bien acá juntos, ¿eh? Es calculando. Está bien bonita. Ajá. Y te ve bien fresco. Bordada. Ajá. La típica. ¿Para qué gato? Para que se lo ponga por frío. Para el frío. Ay, Dios mío, 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 Dios mío. ¿Para qué déjole? Para el frío, Dios mío, Dios mío. Para arriba sí. Para que, Dios mío, 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 Dios mío. Es una perda. Claro, está el sol. No, no es para ella. Para que se cubren del sol. No, cuando. Una saldita bien con quito. Que se suelda. Es un pala bien. No hay que hablar Para almohada Sí para almohada Sobrefundo Sobre almohada Sobre almohada Sobrefundo Vamos al cancha Ahí está Un apolo Apolo No, es un chino Es una brisa ¿Y es? Este es de la pareja El pantalón y la planita Ah vale Y este le va a sonar ¿Te mataron para salir? Derrumbado Sigo la pantera Sigo la pantera Sí Y un pantalón Para dormir Para irse a 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 dormir Incómoda Ahí se va a caer Si te dan una palabra Ahí de agradecimiento Ahí para Don Juan Y Don Salvador Pues ahí es su turno Bien Se lo agradecemos mucho A Don Juan Y a Don Salvador Va Por el detalle Que nos han mandado Muchísimas gracias La verdad No lo conocemos Va Pero Este Se lo agradecemos mucho Y Siempre Siempre y cuando Como se los he dicho Va Que Siempre Hay bendiciones Cuando alguien lo hace de corazón Pues Dios se los multiplica a las personas Y se lo agradecemos muchísimo ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Pues la verdad Aquí agradeciéndole A Don Juan Y a Don Salvador Por el detalle Que tuvieron con nosotros Y Que Siempre tengan Bendiciones En sus hogares Y que tengan salud Y gracias Muy bien Entonces Con eso Vamos a dejar eso Y nos vemos Hasta la próxima Bendiciones Muchas gracias Muchas gracias Y